Durante la cuarentena, varias personas se solidarizan con los militares que apoyan en la seguridad y protección de la ciudadanía. Tal es el caso de José, quien con café en mano salió a los alrededores de la plaza del maestro a agradecer el apoyo que brindan. Está haciendo frío y además de que el clima por acá es un poquito frío, tratamos de apoyar siempre. Pero no olvidemos que cumplen con su función, evitar que el COVID se expanda entre la ciudadanía. Y como primero está el deber, pidieron que le enseñe su carnet de identidad. Sin antes agradecer y de buena manera rechazar la oferta. Así los militares cumplen con la protección ante esta emergencia mundial y continuarán con su deber para la salud de todos. Gracias.